Hola que tal amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, estamos aquí listos, listos para empezar una nueva reacción Oiga, le estamos duro, nosotros metiéndole ahí las reacciones de los cómicos ambulantes Y había un título que me llamó mucho la atención ¿Se acuerdan que en... solo queremos conversar de Jorge y Ricardo? Este, hay un segmento cuando dan la noticia y dicen Noticia, loco, 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 loco Y eso le dice Jorge Y me estaba enterando, obviamente, pensé que eran los, por ejemplo, en Hablante Oiga, pensé que ellos eran los creadores de algunos segmentos, por ejemplo, este ¿Cómo se llama cuando van a la sesión general? Dicen ellos, este... ¿Cómo es el segmento? Pero el de los pobres, ¿no? ¿Qué dicen ellos? Espera que me acuerdo ahorita, espera que me acuerdo Vidas extremas, exactamente, vidas extremas Y había sido que era un programa también Había sido un programa el que... El cual ya ellos, como son comedias antiguas, obviamente, desde antes Ya también ellos lo nominaron así su segmento Y todo esto lo que les he contado Me lleva a esto Porque miren, el nombre de este video se dice Noticias, loco, loco Entonces me llamó la atención Mira, van a dar noticia Y no sé por qué presiento Porque de verdad no he visto ni una parte del video Como ven, solamente esto, miren Está nuevo Y quiero saber eso Quiero saber si ahí empieza el noticia loco, loco, loco Así como lo hace este Jorge Bueno, en este caso sería Jorge nomás Así que bueno, vamos a ver qué está listo A mí me llama mucho la atención Y quisiera saber A ver qué está listo Así que bueno, vamos a relacionar A ver noticias loco, loco Este es Pompín Los otros no sé quiénes son Quiero la noticia La noticia de ahí ¿Está bien? Corre, contra, parteado ¿Está bien? Ya Parteado es este ¿Cómo se llama? Blablablablablabla Está bien enojado Parte que de arriba todavía tengo que bajar ¿Por qué ha bajado de arriba? ¿Por qué ha bajado de arriba? Ah, es que yo soy el pobre angelito soy El pobre angelito El pobre angelito Por eso bajó de arriba Una pregunta, una pregunta ¿Sabes por qué ha bajado de arriba? ¿Por qué? Porque se ve alto Pa' que se vea 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 alto ¿Está bien? Usted es el director, ¿no? Ah Por eso ha bajado de arriba ¿Usted es el director? No, soy la abeja maya La abeja maya La abeja maya La caga, la caga La caga pompín Una broma Quiero noticias actuales Noticias de momento ¿Está bien? A ver, a ver Espero que se han concentrado O sea Sí, sí, sí ¿Está bien? Se ha olvidado Una vez Oye, porque siempre me acuerdo Del pompín Pepe Popular Rocky Pero ellos no sé Y he visto varios videos Y hasta ahorita se me queda O no, no sé Digamos hasta ahorita los nombres Bueno, bueno También me imagino Que ya han dejado aquí En los comentarios ¿Qué me miras tú? ¿Qué me miras tú? Ah, con la cara De la cara ¿Qué me miras tú? ¡Vuelve, a ver, a ver! ¡Este señor es lo loco, 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 loco! ¡No! Es el segmento, hermano Es el segmento De noticias loco, loco, loco Quizá me digan Vos sos un No, no eres tan fan de HH Yo soy muy fan de HH Por si acaso Me gusta la comedia Hablando huevada Pero Algunos segmentos Como les dije Al de Vienes Extremas No sabía de dónde salió Por ejemplo Noticias loco, loco Este yo ni idea Tampoco fue que ahorita Me llamó la atención El título Le dije Voy a grabar esto Porque me llamó mucho la atención Pero mira Aquí hoy empezó Porque esto es un programa Antiguísimo HH No existía Noticias loco, loco, loco ¡Este señor es lo loco, 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 loco! ¡No, eh! ¡Tú te agachas! ¡Yo te coloco! ¡No! ¡No! ¡Ah, esa noticia, esa noticia! ¡No, tío, loco, 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 loco! ¡Tú te agachas! ¡Yo te la coloco! ¡Ahí está! ¡Buena, buena! ¡De aquí viene la primera noticia! ¡No, tía ambulante! ¡Mira! ¡No, tía ambulante! ¡Ahí está! ¡No, tía ambulante! Un saludito también para Luz María Calderón Vázquez y familia en Gummaquén y también para Roy Guillén en Tokio, esto es en Japón! ¡Bravo! ¡Oh, buenísimo! ¡Ahí está ahí ya! ¡Ahí está ahí ya! ¡Ahí está ahí ya! ¡Se putó, se putó el director! ¡Se viene acá que mandar saludos! ¡Pero la chica! ¡Ah! ¡Se viene a trabajar, no a mandar saludos! ¿Está bien o no? ¡Claro! ¡Se hace un pago para que mande saludos! ¡Mejor carta! ¡Manda carta, encomienda, manda pe! ¡Ahí está ahí ya! ¡Se viene a mandar saludos! 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 ¡Se viene a dar nombres bastantes! ¡Bastantes! ¡Aca el tiempo corre ya! ¡Aca no me regalan las horas! ¿Está bien o no? ¡Van a venir a mandar saludos acá! ¡Ahí no quiere saludos! ¡Ahí no quiere saludos! ¿Quiere noticias puede? ¿Qué? ¡La señorita Charon ha dicho! ¡A mí qué me interesa la señorita Charon! ¡A mí qué me interesa la señorita Charon! ¡Mira ahí abajo! ¡Toda su puerta! ¡Mira su cara! Tampoco es que duela mucho esto aquí pero se lo hace con toda su puerta como para que le duela ¿no? o para que se note bien real ¡Saludos! ¡Un saludo para la familia! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡El se mata un 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 saludo! ¡Ya me está dando coolers! ¡Cualquier día ya más buena! ¡El se mata un saludo! ¡Vamos con la noticia! ¡Vamos Kelvin! ¡Vamos Kelvin! ¡Vamos Kelvin! ¡En el hospital! ¡Un señor no pudo tomar desayuno! ¡¿Por qué?! ¡Porque murió en la cena! ¡A la vida! ¡No le gusta nada al director! ¡No le gusta nada al director! ¡Corre! ¡Un señor! ¡No pudo tomar su desayuno! ¡Porque murió en la cena! ¡Vive en la cena! ¡O sea que el doctor está por las puras! ¡Pero seguro no se habrá dado cuenta porque es que ha muerto! ¡A mi amor! ¡Claro a mi! ¡Ya! ¡O sea porque no pudo tomar el desayuno porque se ha muerto! ¡Se ha muerto la cena! ¡O sea cualquier rato! ¡Yo me lo tomo ese desayuno! ¡Ese desayuno me lo tomo y te como a tipe! ¡Está bien o no! ¡Te como a tipe! ¡Está bien o no! ¡Noticia del momento! ¿Sabía o no? ¿Quién te asusta? ¿Por qué te asusta? ¿Por qué te asusta? ¿Usted me pega? ¿Por qué te asusta? ¿Qué cosa? ¡Yo soy Chucky para que te asuste? ¡Yo soy Chucky! 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 ¿Si no? ¿Ah? ¿Qué cosa es? ¡El muñeco diabólico! ¡Drácula! ¿Drácula? ¡Tú haces unos chites sensacionales! ¿No le salió? ¿No le salió? ¿Qué cosa es? ¡El muñeco diabólico! ¡Drácula! ¡Tá que tú haces unos chites sensacionales! ¡Tú que se haces unos chites sensacionales! ¡No le salió un chito! ¡Mira como la gente goza! ¡Chiste, hecho, chiste! ¡Mira como la gente ríe, goza! ¡Chiste, hecho, chiste! ¡Puta que eres chistoso! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, Dios! ¡Se parece real! ¡Mira, mira, mira! ¡Mirate aquí, mira! ¡Chiste, hecho, chiste! ¡Puta que eres chistoso! ¡Chiste, hecho, chiste! ¡Mirad, parece tan real eso, mi mami! ¡De cabrón! ¡De cabrón! ¿Ese maltrata, maltrata a sus empleados ese pumbin? ¡No me muevas! ¡No me muevas al pipitre! el pipitre no me mueran no me mueran no me mueran o el pipitre o el pipitre tu conoce que es pipitre que conoce pipitre que conoce pipitre pipitre es pipitre esa nueva palabra usted ha inventado pipitre pipitre si 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 son palabras de duende esta bien o no esta bien o no esta bien o no esta bien o no su dilema su forma de decir esta bien o no ya por favor jefe la corbata chiquitita que me quieres imitar oye viene ese jefe muy malo oye muy malo ese jefe un ratito aca esta colorado aca falta aca falta aca falta aca falta aca falta ya hace que te lo meta tu hermana si seguimos la noticia loco 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 adelante juan adelante juan maleante le clava 30 puñaladas en la pierna a un señor y no le salió ni una gota de sangre porque porque era pierna ortopedica porque la pierna era un corto pe no se supone que lógicamente no tiene que salir sangre porque es ortopedica raro jaja puesta que pobrecito dice pobrecito jaja porque no nos dice pobrecito cuando te tragas toda la comida y tu sTAKE La cámara va a salir con la mitad, continuará Continuará así de imagen 1, 2, 3, grabando Ahí está grabando, ¿no? ¡Vamos, boltero, loco, 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 loco! ¡Vamos, Kelvin! ¡Vamos, Kelvin! ¡Novia no quiso casarse de blanco! ¿Por qué? Porque el vestido no combinaba con su silla de ruedas ¡No! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Está que eres bien cruesco, mi madre ¡Eres bien cruel! Novia no, 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 no se quiso casar, ¿por qué? Porque no combinaba el vestido, porque era blanco O sea, la silla era de metal O sea, no quería vestido así, blanco de tela Me imagino O sea, quería seguramente la ropa de Robocop Seguramente la chica quería un traje de acero Pa' que camine, mire, mire, mire Va a salir nuestra noticia Yo quiero noticias actuales Noticias del momento Noticias actuales ¿Has visto lo que ha sucedido en esa noticia? ¿Cómo va a ser? ¡Una noticia cruel! Noticia cruel Noticia cruel A la viera, a su colega, a su colega Dale, bada, luma Dale, dale, bada, luego Dale, bada, luma Dale, bada, le dio al jefe Oh, dale, le dio al jefe Oh, le dio al jefe, le dio al jefe Tú no sabes medir Ah, tú no sabes medir Tú no sabes medir Como son del mismo tamaño me confundo jajajaja ah... osea que yo tambien estoy sentado jajajajaja estoy sentado jajajajaja estamos... estamos parado ah estamos parado pimbesil ya estoy parado asi soy esta bien o no? esta bien como le digo? como le digo? esta bien asi es no se entendia mucho hasta que te falta caballo hasta que te falta caballo jajajaja tranquilicete esta bien o no? esta bien o no? a ti no mi amor a ti no mi amor a ti no mi amor tu porque te pones colorado? jajajajaja jaja jaja ni cagando hermano ni cagando jaja 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 noia jaja jajaja jaja jajajajaja jajajajajajalin jajajajajaja jaja ¡Sí, mi señor! ¡Loco, loco, loco, loco! Esto me había dado cuenta. ¡No estoy de loco, 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 loco! ¡Adelante, Juan! ¡Adelante, Juan! ¡Hombre, para! ¡Con una sola mano! ¡Un montón de vehículos! ¿Era Superman? ¡No! ¡Era Policía de Tránsito! ¡Puta! ¡Ni una noticia le gusta! ¡Ni una! ¡Se supone! ¡Ni una noticia le gusta al jefe! ¡Ni cagando! ¡Qué policía tiene que estirar la mano y parar en los carros! ¡El policía no va a ir a agarrar, agarrar los carros para allá! ¿Se supone... ¿Eh? Su palabra de Pompi... ¿Se supone o... ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? ¿Está bien? ¿Está bien o no? ¿Está bien, güey? ¿Se va a traer... Va a correr atrás del carro, tochera, párate un favor, tochera? ¡Tochera, párate un favor! ¡Se supone! ¡Se supone! ¡Se supone! ¡Se supone! Si el policía de tránsito... ¡Claro, claro! ...a comate bonito... ¡Claro, está bien, está bien! ¡Tiene mucha razón! ¡No sude! ¡No sude! ¡Sí, estoy subando! ¡Mira, escúchame! ¡Se supone que el policía de tránsito cuando hace así! ¡Claro! ¡Cuando hace así, el carro para! ¡Sí! ¡Ya! ¡Todos los carros paran! ¡Para! ¡Para así! ¡Claro! ¡Para así, el policía de tránsito cuando hace así! ¡Sí! ¡Sí! ¡No sude! 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 De verdad Aquí mire Van a verlo bien Miren miren Bien la cara La cara Los carros paran Jugar Así Claro Y para que pasen Los carros Así va Le dolió Mira como le viró ya Mira como le dolió Como no le va a doler De verdad El golpe Fue de verdad El golpe Ya obviamente Lo exagero nuevamente Pero primero Fue de verdad Ni cagando Ni cagando Fue de verdad El golpe Mira Que pasen los carros Así va Como suena la mandinga Como suena su mandinga Está bien Ya Dame noticias actuales Ya noticias de comer No No Hasta eso Mira Eso Eso No fue ¿Cómo se llama? Eso no fue Actuado Eso fue Real ya Dios te castigue Dios te castigo Hay que sacar el agua Hay que sacar el agua Hay que sacar el agua No Estamos limpiando Puta que encima Me eches agua Mira mira lo que dice Casi se ahoga 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 Por solo el agua Ni cagando El que me hizo chiste Bueno Vuelve de aquí Y vos ¿Para qué te pones colorado? Que leen Ya 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 loco 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 A ver 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 1, 2, 3 Grabando Ya jefe Seguimos con el cierre Loco, 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 loco Si, si Vamos Kelvin Vamos Kelvin Hace 20 años Un hombre no se cepillaba los dientes ¿Por qué? Porque era desmuelado A ver Puta Dios chiste Se sacó Se sacó Se sacó El chaleco Se sacó El chaleco Puta que de arranque Chocas con uno De arranque chocas con uno Puta que de arranque chocas con uno Puta que de gracioso Uy, 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 uy Yo creo No, yo creo No estoy diciendo que fue así Yo creo Que ya Quizás obviamente Eso no era tan ensayado Era obviamente Ideas Vamos a hacer esto Esto, esto, esto Pero imagínate Que llegaba hasta este momento De verdad Mira se cayó De verdad Mira como lo alza Mira como lo alza Ya cálmate Cálmate Acá te traigo un cepillo de dientes Pero no te pegando Tú siempre nos Pegas acá ¿Y qué cosa? ¿Qué quieres que te felicite? ¿Qué quieres? ¿Qué es? ¿Qué cosa? ¿Qué? Tú eres abusivo Mira como si fuera grande Se comienza a balancear Ya compadre Se me van ¿Está bien o no? Se me van ¿Está bien? Ven para acá Ven para acá Vas a regresar Por donde has venido Vas a regresar Por donde has venido Yo me voy por allá Ahora sí Sube, sube Yo me voy Que lo estoy avisando Va a estar Dale, dale, dale 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 Corte, corte Oye, pero ni cagando Hubo para mí Dos segmentos Que marcaron aquí El golpe A la frente De el que le dio O sea Eso como que fue Dolor de verdad Por aquí Vamos a ver Por aquí No me acuerdo dónde O sea Hubo tres Tres momentos Que a mí Este Marcaron en realidad El cuando le hice A él Ah, aquí Aquí, aquí Tú transpiras mucho Si tú Sí Claro Así hace Este, este momento Aquí Todos los carros paran Así Claro Y para que pasen los carros Así hace Su cara Su cara Su cara Ese momento Y obviamente El de aquí Al que lo tumba Este, este aquí Este aquí Ah, tú te quieres gracioso Mira, 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 mira Mira la reacción de este Mira, mira la reacción de esto Aquí Mira, mira Mira, mira Mira, mira la reacción de este Ya cálmate Ya cálmate Cálmate ya Acá te traigo un cepillo de dientes Porque él está sin muela, ¿no? Sin dientes Por eso hay que Él se enoja Oh, pero no estés pegando Pues, tú siempre nos pegas acá Y qué cosa ¿Qué quieres que te felicite? ¿Qué te felicite? ¿Qué quieres? Ah, cosa, qué Tú eres abusivo ¿Qué te mueves? A la vieja A la vaca, llego Esto va a ir a tener Esta vaca Venga, va a ir para acá Vas a regresar Por donde has venido Yo me voy por allá Ahora sí, sube, sube Yo me voy por allá Por eso el enemigo Por eso el enemigo Por eso el enemigo Mirá, me peladigo Dale guaca, dale guaca Dale guaca Ahora pe Corte, corte Corte, corte Y otra parte Donde a él le dicen ¿Cómo se llama? ¿Por qué está poniendo colorado? Le dicen, ¿no? Y obviamente ya El que a mí me ¿Cómo se llama? El que me llamó la atención Que Noticias loco, 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 loco Pero bueno hermano Estuvo buenísimo Hoy este ha sido buenísimo Buenísimo, buenísimo De verdad Increíble Me ha parecido de verdad Increíble este video Noticias loco, loco La noticia del momento Así que bueno Gracias por estar aquí A todas las personas Que están viendo este video Ya saben, no olviden suscribirse al canal Dale like Bueno, suscríbete Si no te has suscrito Dale like Para saber si te gustó el video Comenta alguna sugerencia O comenta que te pareció también Para que este video Puede llegar a más personas Así que Te lo agradezco mucho El tu amigo boliviano Que está resonando aquí A Comedia Peruana Así que Gracias por estar aquí Y nos vemos en una próxima reacción Un próximo video Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!